Hola queridas amigas, en esta ocasión vamos a trabajar en estos hermosos CD's o portarretratos, un hermoso proyecto para regalar el día del padre. Recuerda que estamos reciclando y todos estos portarretratos son con material reciclable, tanto con tapitas de garrafón, como CD's que ya no usas, y únicamente un poco de pintura, foamy y mucha imaginación. A echar a andar nuestra imaginación y a trabajar con nuestras manitas creativas. ¿Empezamos? Vamos a empezar a trabajar con nuestro portarretrato. Y lo primero que vamos a hacer es marcar en foamy normal, vas a marcar lo que es el contorno de tu CD, para posteriormente recortarlo. Recuerda que para que no se maltrate tanto tu labor, usas un palito de estos de brocheta. Marcas en el foamy normal, ahora tomas tu foamy diamantado y de igual forma marcas el contorno de lo que es tu CD. Una vez ya has marcado en esos dos, también vas a tomar tu acetato y de igual forma con un plumoncito vas a marcar todo lo que es el contorno y empezamos a recortar. Recuerda hacerlo que te quede lo mejor recortado el contorno para que pueda salir a la medida y a la hora de pegar no tengas sobrantes. Y así vamos recortando uno a uno nuestros círculos. Ya hemos recortado nuestros tres círculos de CD, el diamantado, el normal y el de acetato. Estos dos los ponemos a un ladito y vamos a trabajar sobre este. Vamos a buscar la superficie, una superficie más pequeña para que podamos marcar y aquí quede enmarcada nuestra foto. marcamos y recortamos por la parte de en medio. De esta manera recortamos el círculo más pequeño para que aquí pueda quedar enmarcado lo que es nuestra foto. Este CD no es muy necesario ya que con estos dos te puede quedar perfectamente bien tu marco pero si quieres que quede aún más resistente vamos a pegar el CD y ya queda más firme y no se dobla. Vamos a pegar ahora con silicón nuestro CD. Vamos a empezar a pegar lo que es nuestro CD ponemos pegamento o silicón cualquiera de los dos y pegamos la parte de atrás del CD ahora en esta parte de adelante lo que va a ir es primero acomodamos lo que es la foto después el acetato para proteger así y una vez puesto ya el acetato la parte de atrás de tu foamy colocas pegamento y pegas vamos a dejar vamos a dejar que seque un poco para seguir trabajando mientras estamos esperando a que seque lo que es nuestro CD vamos a tomar un pedacito de foamy diamantado que contraste con el color que estamos usando por ejemplo el dorado y vamos a cortar lo que son tiras de tres centímetros nueve y doce para formar la palabra papa formamos cuatro tiritas y en cada una vamos a escribir aquí formamos la P y así vamos formando y recortando dos P y dos A una vez que hayas recortado tus letras te van a quedar de esta manera lo único que vas a hacer es acomodarlas alrededor de tu portarretrato puedes acomodarla de la forma en la que tú quieras puedes acomodarla así en forma lineal o también las puedes ir acomodando así de manera graciosa estos trabajos recuerda que puedes hacerlos también con tus pequeñitos ya que para ellos también es algo es una manualidad muy importante y es un bonito obsequio para su papá acomodas así tus letras ya únicamente lo que vas a hacer es para tapar los bordes que te quedan aquí alrededor vas a colocar silicón todo alrededor de lo que es tu portarretrato y de igual forma vas a colocar un pequeño listón de medio centímetro para cubrir únicamente esa imperfección que queda al unir colocas bien todo alrededor tu listón y y ya únicamente cortas así nos va a quedar dejamos secar y vamos a trabajar en lo que es la base esta base únicamente la vas a trabajar con una tapita de agua o de garrafón y un cubito de estos de los que quedan del papel higiénico tienes que checar que tu tubito quede o embone bien en lo que es tu tapita para que quede pesado y no se te vaya a caer tu portarretrato vamos a trabajar con un poquito de yeso y de pegamento el cual vas a vaciar un poco en lo que es tu base una vez seco ya te va a quedar lo suficientemente con el peso y ya no vas a tener ningún problema de que se vaya a voltear o vaya a quedar mal tu portarretrato esto lo dejamos secar aproximadamente unas dos horas y ya queda tu basecita bastante pesada un buen peso para que a la hora de colocar tu portarretrato no se voltee lo único que vas a hacer es tomar un pedacito de papel de china lo haces bolita y lo colocas aquí para que no se vea el yeso que has puesto una vez has puesto tu papel coloca ya tu portarretrato y listo ya tienes un hermoso obsequio para dar este día del padre espero esta manualidad te sirva la lleves a cabo y si te gusta el video no olvides darle me gusta y compartir con tus amistades un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima chau